Puerto Rico tiene como meta llegar al 70% de la vacunación. El COVID-19 ganó varios partidos, pero ningún campeonato. Para sacarle el parque y hacer la ola con las gradas llenas. Para abrazar y que nos abracen, es necesario vacunarse. Edúcate. Visita la página vocespr.org y encuentra tu centro de vacunación más cercano. Y estamos ready para los abrazos. Gracias.